El hecho de recordarle al lector cuestiones escenográficas hace que el lector vuelva a la aquí y ahora del relato. Eso es una cosa, anotenlo en algún lugar, pero es esencial que el lector sepa dónde está parado. Salvo que, por supuesto, no hay razones argumentales que dicen que el valor del cuento es precisamente no saber dónde estás. Ojo, es muy distinto lo que estoy diciendo. Igual, en ese tipo de relatos, estoy pensando en el final del Juego del Miedo 1, estoy pensando en la película El Cubo, ¿se acuerdan? Que los personajes no saben muy bien cómo llegaron ahí, no es que no saben muy bien, no saben, que es terrible, cómo llegaron ahí y qué es lo que está pasando. Bueno, eso es parte del argumento, no estoy hablando de eso, lógicamente. Pero sí en los momentos en donde uno está, que tiene que quedar muy claro cuándo está pasando y dónde, es esencial manejar eso que yo en un programa del taller de corte y corrección señalo como el viaje en el tiempo. O sea, acá de vuelta, estamos aterrizando en el tiempo base del relato. O sea, el lector sabe que está aquí y ahora siguiendo al personaje. Estas cosas quiero aclarar. El lector no está buscando esto, me explico. El lector no está diciendo, bueno, ahora vamos a ver cómo hace el escritor para volver al tiempo base, no. Eso lo pensamos nosotros porque justamente para que no lo tenga que pensar el lector. ¿Me explico? Es otra cosa. Uno agarra y lee, lee y vive la situación con los personajes y lo vive como una vida. No está buscando, piensen ustedes cuando leen. Bueno, ahora ustedes no son tan ingenuos, después de conocer todos estos trucos. Pero sí hay que tratar de que la próxima lectura de uno, de un texto ajeno, sea leído con la mayor y absoluta ingenuidad en una primera lectura. Esa línea le aporta un elemento escénico también, claro, no, no, es eso, no es que también. Como, digamos, como esa línea le aporta un elemento escénico, uno sabe dónde está pasando la escena y cuándo. ¿Ven? ¿Qué otro elemento vemos acá? Fíjense. Ahí está. Le conté, se puso, me pidió, ¿ven? ¿Y acá qué pasa? Vuelve al tiempo base. Sí, no, no, pero básicamente, ¿qué pasa acá? ¿Acá qué tenemos, muchachos? ¿Tiempos cómo? Ella me miró. Che, Valeria, ¿estás acá? Hola. Sí, Marcia, estoy. Pasa que no quiero prender el micrófono porque mis papás están por ir de viaje y están haciendo un kilómetro. Y hay ruido de perro y todo, así que por eso no. ¿Qué pasó acá? Miró, puso, ¿qué hay acá? Sí. Sí, hay un presente inminente que cambia el tiempo. Acá cambia el tiempo. Acá estás en pretérito indefinido, ¿ves? ¿Y acá qué pasa? Ahí, muchachos. Me agarra un ataque, por favor. ¿Lo ven? Sí, sí, ahí ya pasa el presente inminente. Ahí está, cuando pasa el presente inminente. Claro, viene diciendo todo lo que pasó antes y ahora está pasando esto. Bueno, así que tenemos, como bien señaló Franco ahí, un elemento escenográfico y además contribuye a volver al presente, al tiempo base, quiero decir, el uso que le hacemos acá. No son, digamos, no es obligatorio. Y ustedes van a encontrar que en otros cuentos se van a encontrar, Elena, Elena, la abuela agarró el cigarrillo de cenicero y se lo llevó a la boca. Ojo, no es que siempre que uno trabaja con un criterio de flashback, de analepsis, tiene que usar el presente inminente cuando vuelve. Es el tiempo que eligió Valeria de entrada. No me desampare, repito, insiste, ¿ven? Se levanta de la mesa, mamá bufa, claro. Marce, y esos tiempos, viste, que uno puede elegir, o sea, el tiempo base, ponerle, eso existe tipo una combinación, así, como una receta de la mezcla de distintos tiempos, o eso no... No, es la lógica, es la lógica del discurso, es así. Uno utiliza los tiempos de acuerdo con cómo vienen. Por ejemplo, si vos tenés, vos, digamos, cuando vos empezaste a escribir el cuento, que yo recuerde, siempre vino con presente acá. Siempre. Vos acá podés decir, no me desampares, repitió sentada, repetí sentada con mamá a la fría mesa del comedor, ¿ves? No recordaba cómo seguía, pero no iba a reconocerlo delante de mamá, hasta que, que Anita insistió de ella, ningún problema, ¿eh? Ningún problema. Lo que sí que sabemos bien clarito, que cuando tenemos un pretérito... A ver si tengo algún dibujito acá, espérenos un segundo, ¿verdad? A ver... Ejes cartesianos... Ejes cartesianos... Ahí está. Bueno, esto nos va a venir muy bien, miren... Ahí está. Olvídense de todo lo que está escrito, ¿eh? Olvídense de todo lo que está escrito. Lo que nos importa a nosotros son estos ejes que están acá. ¿Por qué? Porque acá, en este punto, está el tiempo base del relato. Ojo, les pido una cosa. El que no comprenda lo que estoy diciendo, dígalo. No tengo ningún problema de explicarlo mil veces, ¿eh? Yo acá tengo el tiempo base del relato. Tengo acá a mi personaje, ¿eh? Imaginen que acá, en lugar de un grado cero, hay una P. El tiempo base más el personaje está viviendo acá. El tipo cae, en la historia cae acá, en este punto. Me levanté de la cama, ta, ta, ta. Bárbaro. Acá la narración va a ir para adelante. Acá en lugar de una X, imagínense una F. La F, ¿a qué palabra pertenecerá? A ver quién me la dice. Si me están siguiendo. Futuro. Futuro, exactamente. O sea, estamos desde acá y vamos para el futuro. El mismo recurso lo va diciendo. A pesar de que usamos, por ejemplo, un pretérito indefinido. O un presente inminente. ¿Ven? Entonces. Imagínense acá, hay una P. Acá hay una P. La P, ¿de qué palabra? A ver, la clase... La P. Pasado. Claro, pasado. O sea, yo estoy acá en el tiempo base, siempre yendo para adelante en la narración, hasta la palabra fin, que está en el futuro futuro. El futuro extremo del cuento. O de la novela. Esto Franco corre también para la novela, ¿eh? Atentí. Y de repente me tengo que ir para atrás. Me tengo que ir para atrás. Por ejemplo. Acá, estoy acá, ¿no? Marcelo. Marcelo se levantó y lo primero que hizo... Ven, va yendo para adelante, ¿no? Marcelo se levantó y lo primero que hizo fue abrir la ventana y ver si había sol o estaba lloviendo. ¿Vale? La noche anterior había quedado con Roberto en ir a jugar al fútbol con los muchachos. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué hice? Estoy trabajando con un... O viene un presente inmediato, Marcelo se levanta, abre la ventana, verifica cómo está el clima, o con un pretérito indefinido, como decíamos recién, Marcelo se levantó y lo primero que hizo... y de repente, ¿qué tuve que hacer? ¿Y de repente qué tuve que hacer? Para irme a aquella escena en la que quedé con Roberto, en que íbamos ayer, anoche, ¿qué utilicé? La noche anterior había quedado con Roberto, entonces ya tengo acá de pretérito finito que fue para atrás en un pretérito plus cuán perfecto. ¿Ven? Ahora bien, supóngase que yo acá le quiero mostrar al lector, le quiero mostrar al lector, la conversación que yo tuve anoche con Roberto. no tengo que poner de vuelta me había dicho, por ejemplo, vamos a hacerlo, vamos a redactarlo. Marcelo, lo primero que hizo no bien se levantó de la cama fue ir a ver cómo estaba el clima. La noche anterior había quedado con Roberto en ir a jugar al fútbol con los muchachos. Me parece una buena idea, le dijo él. Dijo, no podés de vuelta, le había dicho él, ya está establecido, ya estás con la narración acá, en este punto, en el plus cuán perfecto. Y si tengo que irme para atrás y recordarle a Roberto cuando éramos chiquitos, que estoy para acá, ahí me las voy a ingeniar. Vamos a hacer el experimento de contar, eso lo dijimos en pretérito indefinido y pretérito plus cuán perfecto. Si ya te valería que lo único, no hay una regla, pero nosotros en nuestras conjugaciones tenemos esos auxiliares que nos permiten mandar la narración al pasado, darla ahí sin ningún problema. ¿Estamos? Vamos a probar qué conjugación se usa, qué tiempo verbal se usa para cuando vos estás escribiendo en presente inminente. por ejemplo, Marcelo se levanta de la habitación y lo primero que hace es ver cómo está el clima. La noche anterior ha quedado con Roberto en ir a jugar al fútbol, no es había quedado, me corrí un poquito, ha quedado. Vamos. Entonces, fíjense ustedes que en ese compuesto que hice recién es lo que está más cerca en el pasado, es lo que está más cerca del presente, del tiempo base de la narración. Ha quedado con Roberto, no es había. El había sirve cuando tenemos el pretérito definido y seguimos para adelante. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Yo estoy con Roberto acá y recordamos cuando éramos chicos y jugábamos al fútbol, estoy por acá ahora, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Pero, ¿qué tengo que estar atento? ¿Qué tengo que estar atento? A ver, ¿cómo vuelvo acá al tiempo base? Es que a esta altura del partido se fue corriendo para acá. Desayunar, va a ir al baño, ¿me explico? Se pone los botines y recién ahí va a jugar al fútbol. Este, digamos, imagínense que estos ejes cartesianos que tenemos acá me sirvieron maravillosamente para explicar todo esto como si fuera un pizarrón. Si lo tuviéramos en el aire, ahora la imagen es muy gráfica cuando hago así y vuelvo al tiempo base, ¿no? Bueno, ahí me tengo que preocupar. Y ahí empiezan a trabajar esos elementos que tienen que ver con el tiempo. Por ejemplo, si yo había empezado con presente inminente, vuelvo al presente inminente, la abuela agarra el cinesero, ta, ta, ta. y con lo que dijo Franco que es la visión escenográfica de la cosa. Estoy instalado de nuevo acá y después puedo ir para adelante y la nena recordar cuando era bebita, qué sé yo, y me vuelvo para atrás. Pero ahí Valeria lo da, digamos, esto es como aprender a manejar. al principio uno está pensando los cambios que hace con el auto. La gente que sabe y que tiene auto con caja de velocidades sabe de lo que hablo. Me pasó a mí cuando aprendí a manejar que tenía 17 años, ya al poco tiempo no estaba pensando cómo hacer los cambios, ¿me explico? que ahora tengo que mover la mano a la derecha. ¿Me explico? No sé, ustedes saben de lo que hablo. Ya está incorporado. Ya está incorporado. ¿Y qué pasa, Marce, si tengo una duda? Bueno, dos cosas. Agarré y venís, te trazás unas cartesianas ortogonales así, ¿ok? Y te pones a pensar a ver dónde está parado tu persona, que si en el pasado y la última, si tenés duda, agarrás a un buen lector y le decís, che, ¿se nota que el personaje está donde está o no? Digamos, ¿para qué sirve conocer todo esto? Para no tener, digamos, una narración lineal, ¿no? Una narración que va del cero al cien sin la posibilidad de poder cumplir con toda esta posibilidad de pasado. ¿Ven? Si yo no manejo eso, estoy como imposibilitado. Mi cabeza se va a limitar también. Voy a tener narraciones que van del cero al cien sin ningún tipo de salto a futuro. ¿Ven? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, acá lo tenemos a buen día, ¿no es cierto? Todos saben de qué estoy hablando, ¿no? Acá lo tenemos a buen día, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, ¿qué pasó? ¿Y qué hizo Márquez? Hizo una prolepsis. Hablamos de analepsis, para atrás, para el pasado. ¿Qué hizo Márquez? Muchos años después. ¿Después de qué? No sabemos. Pero estamos en el tiempo base. Es una maravilla ese comienzo. Muchos años después, me voy para adelante, es una prolepsis. Entonces, fíjense cómo está la cabeza de Márquez en ese momento, en ese comienzo de Cien Años de Soledad, famosísimo. Cómo está la cabeza totalmente libre. ¿Por qué? Y porque el tipo tiene una buena caja de herramientas encima. Que eso es lo que nosotros procuramos en todos nuestros talleres inculcar en ustedes. Nosotros no estamos trabajando para este cuento de Valeria en particular. Estamos trabajando por todos los cuentos que va a escribir Valeria en el futuro. Y las novelas y lo que sea. Estamos dando herramientas. Y esta herramienta de los ejes es fundamental. ¿Por qué? Para adelante futuro para atrás pasado. Marce. Sí, decime. ¿Sabés para qué me parece a mí que es re útil? Para evitar tener que resumir un montón de cosas en el relato como un prolegómeno, viste, a lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, ahí en Buendía, viste, muchos años después frente al pelotón de fusilamiento y él, claro, él te pone en un lugar que decís uy, ya está interesante y después te va a decir pero antes había una vez cuando vino al circo, cuando pasó esto, cuando pasó lo otro con el abuelo, pero vos ya estás metido en la novela, viste. Exacto, exacto, maravilloso, eso es formidable. Siempre teniendo en cuenta que el resumen bien entendido es un recurso de estilo que nos permite ir bien para adelante. Acá, por ejemplo, Valeria lo usa. Vos sabés, Marce, que esta parte está buena para publicar en el canal. Sí, está lindo, la verdad que sí. me las voy a ingeniar a ver cómo hago. Sí, le puede venir muy bien a la gente esto, ¿sí? Entonces, acá, ¿dónde estamos? Fíjate. Epa. 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 Bueno, fíjense, la segunda vez fui yo la que le pidió a la abuela que me leyera las cartas. Me había peleado con Juana, o sea, ella está dentro de un pasado, a ver si con las cartes llenas está acá, mira. A ver, a ver, a ver. Fíjense, ella está en el pasado contando la primera vez que la abuela le tiró las cartas. ¿Por qué le tiró las cartas? Porque antes de esa primera, de la primera vez que le tiró las cartas, ella había tenido un problema, ¿ves? es formidable esto. Ahí está. Me había peleado con Juana, o sea, estoy en una caja china, un cubo del pasado en donde lo abro y encuentro otro pasadito, otra cajita. Bueno, con más razón para saber cuándo vuelvo de nuevo al tiempo base. Me había peleado con Juana una piba del grado, discutimos por las tareas que me tocaba cada una en el grupo de trabajo práctico de geografía, y si yo digo sos una estúpida, nena, ahí estoy mostrando. Pero acá ¿qué hace Valeria? Valeria no opta por mostrar, se queda tranquila y el lector lo agradece mucho porque no es cuestión de, ya que conozco la herramienta, agarro y la aplico por todas partes, ¿viste? El lector se queda tranquilo con esto que tenemos acá que es un resumen, un resumen como recurso de estilo. ¿Para qué voy a contar toda la escena? ¿Qué me dijo? ¿Qué me tironeó de los pelos? Eso es más patrimonio del noberista. El noberista puede hacerlo tranquilamente, Franco con su novela está paseando a los personajes por sus respectivos pasados. El tiempo está en un tiempo base, la recordarán, el avión que no sale por la tormenta, y el tiempo base es ese, estamos acá en este quilombo, pero Franco apela constantemente a recordar cuestiones del pasado de los personajes. Entonces, estar muy atento a ver cuándo vuelvo, cómo vuelvo, a veces es mucho más fácil que otras. ¿Cuándo será difícil? Y de repente cuando, supongamos, el tiempo base está plagado de personajes. y lo que yo traigo para atrás también está plagado de personajes. Vamos a empeorar todavía las cosas, hipotéticamente. Resulta que los personajes del tiempo base, Roberto, Pedro, Juan, Esther, lo que sea, son los mismos de mi recuerdo. Bueno, ahí ya, Marce, ahí tenés que tener una perilla magistral para que el lector sepa cuándo están pasando las cosas. Bueno, ahora vamos a complicarla más todavía. Estamos en un cuento de ciencia ficción en donde no hay límites espaciotemporales. Entonces, ¿qué pasa ahí? que el autor quiere que esta situación con todos estos personajes de acá del tiempo base la vivan al mismo tiempo en el pasado. Bueno, Marce, ahí ya hay que ser, no sé, el gardel de la novelística universal. Pero les aseguro una cosa, el que conoce la palanca mueve al mundo. Esto también se puede hacer. Mientras al lector le quede claro, se puede hacer todo. No como el otro día que fuimos a ver Alien Romulus y la verdad que no teníamos ni idea dónde estaban paradas los personajes. Ya no nos importaba nada. Porque eso es lo que pasa. Cuando uno tiene el recurso y no lo sabe usar, el lector se va. Nosotros teníamos ganas que termine de una vez de morfarse a todo el mundo el xenomorfo para para que para volver a Larita. Así que es así. Pero bueno, cuando por lo menos sabemos que disponemos de herramientas para poder lograr esto. Y eso es justamente lo que estamos viendo acá. Así que bueno, creo que está respondida ahí la pregunta Valeria, el tema de si hay recetas en esto. no, acá lo que hay es una intuición como, digamos, la próxima vez que uno lo tenga que hacer sabe perfectamente que trabajando con un pretérito plus perfecto se puede ir al pasado y que sumando elementos escenográficos además de las conjugaciones, además de los tiempos, puede volver al presente, a la aquí y ahora del relato. y si tiene dudas sabe que puede apelar a esta herramienta de los ejes. Tiempo base futuro, tiempo base pasado y después cómo vuelvo acá en donde estaba. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que la pregunta de Valeria les haya servido a todos para poder saber y tomar conciencia sobre todo de que el lector tiene que saber en dónde está parado el personaje. Y lo mismo que decíamos al principio de la explicación, esto es totalmente inconsciente, el lector no está pensando a ver qué pasa, pero ojo, a ustedes les ha pasado, los que están acá y nuestra querida audiencia, cuántas veces nos hemos, leyendo una novela, nos hemos perdido, de repente estamos pensando y en qué estaba yo, y estamos leyendo en piloto automático sin saber lo que leemos, es muy posible, es muy posible que esa distracción se haya debido a algún problema y este es uno de los principales problemas que tiene el buen narrador. Por buen narrador hablo de la persona que está digamos encantada de conocer cada vez más herramientas y aplicarlas en su literatura. El narrador común y silvestre por estas cosas no se preocupa y así le va. El problema es que también así le va a sus lectores. Es todo un proceso de mediocridad. De repente el novelista manda un error de tiempo el editor no lo ve porque no quiere o porque está distraído y después el que paga el pato es el lector y dice pero pará ¿dónde está pasando todo esto? Es raro encontrar una novela de una buena editorial en donde pase esto pero yo he visto novelas editoriales de no tanto prestigio en donde pasan estas cosas pasan cosas rarísimas una vez en una novela se hablaba del estreno de Parsifal de Wagner y resulta que el tiempo en donde estaba ocurriendo ese estreno era completamente anterior o posterior no me acuerdo de este momento al estreno de esta ópera maravillosa así así que bueno tengan en cuenta eso hay una hay un deber de respeto hacia el lector esta persona está poniendo su tiempo está poniendo su dinero para leer una buena historia con clases como esta vamos aprendiendo cómo se hace así que bueno si quieren comenten compartan pongan like y suscríbanse y si quieren venir a trabajar con nosotros yo acá les estoy dejando la dirección hasta pronto amigos